Muy buenas tardes a todos. Un blog, a diferencia del canal mío de charlas y conferencias y sermones, es un lugar donde poder comentar las cosas como se comentarían con los amigos. Y es por esa razón por la que, después de ver la película Napoleón y escuchar a los demás que han visto la película, a muchos críticos de cine, muy beneméritos, me he decidido a completar el primer post-vídeo en la que hablaba de la película. Lo hago por el placer de comentar con los amigos, como lo haría si estuviera presente de viva voz aquí con conocidos míos. Estoy viendo que se ve un poquito azul la bata. Estoy ahora, después de la comida, y me he puesto la bata encima porque tenía un poco de frío, pero se ve un poco azul. Quiero decir que busqué, cuando la tuve que comprar, una bata de color negro, así aterciopelada, negra, pero no encontré. Esto es lo más oscuro que encontré, pero si hubiera encontrado algo negro, lo hubiera hecho. Es una cosa que me acaba de venir ahora a la mente al verme la imagen en la pantalla. También quiero decir otra cosa. Después de que hice algún post que no le gustó mucho a algunas personas, alguno me decía, padre, más le valdría estar confesando que haciendo vídeos. Bueno, simplemente hoy, después de comer, después de, no sé si son cuatro días sin poner ningún post en mi blog, después de comer, he decidido comentar con mis conocidos la película, aunque lo oigáis todos los demás. Cuando oigo que alguien hace algo así, y alguien dice, más le valdría estar confesando que no haciendo vídeos, me recuerda a esos machistas que cuando una mujer hace algo, dice algo, le dicen, más le valdría estar en la cocina. Es un comentario que solamente retrata al que lo hace. Nada más, nada más. Es un comentario que solo retrata al que lo hace y no hay más que decir sobre el que profiere ese tipo de cosas. Este vídeo después de la comida, improvisando unos cuantos comentarios, después de haber visto varias críticas, bastantes, durante varios días después del almuerzo o de la cena, he dicho, voy a escuchar otra crítica. Y ahora viene lo que complemento. Me reafirman todo lo que dije sobre la película. Es un espectáculo. Es un gran espectáculo. Es una gran película. Es un mural. Lo mismo que... Ay, se me ha vuelto a olvidar el nombre del pintor que hizo La Sacrée de Napoleón. La consagración de Napoleón. De Jacques-Louis... Bueno, el famoso cuadro. Él hace un gran cuadro. Jacques-Louis puede ser. Hace un gran cuadro sobre lo que fue la consagración de Napoleón. Y es todo un espectáculo visual. Por supuesto que no se puede pedir en un mural que representa una escena de la catedral de Notre Dame. No se le puede pedir la introspección psicológica del caballero de la mano en el pecho. Tampoco la perfección de la Mona Lisa. Ni la genialidad del Guernica. Pero es un cuadro... No excelente. Es formidable. Formidable. Con la película pasa algo parecido. Todos los defectos que han señalado los críticos son verdaderos. Todos y cada uno de los defectos son verdaderos. El primero de todos, y vayamos a los defectos, es que es verdad, no emociona. Es una película que no emociona. Hay películas con espíritu, con esa cosa interna que te rastra, te entusiasma. Aquí son hechos, son hechos. Y por lo tanto no emociona. Vale, pero yo iba a ver el espectáculo. El espectáculo. Es cierto, como ha señalado, creo que era Mr. Queen, una de las... Así se llama el canal. Una de las mejores críticas... Perdón, la mejor crítica que he escuchado de esta película. Formidable la crítica. Es alguien que conoce la vida de Napoleón de maravilla. Y hace una crítica muy buena. Y él dice... Toda la película es alternancia de batalla o acontecimiento histórico. Escenas entre Napoleón y José Fina. Otra batalla o acontecimiento histórico. Otra escena de... Diálogos, amor, tensiones entre Napoleón y José Fina. Así hasta el final de la película. Tiene razón. Tiene razón. El guionista... Pienso que no estuvo muy acertado. No hay más. No hay más. Y muchos críticos han insistido en que, claro, había tanto que contar. Y se ha perdido el tiempo contando cosas intrascendentes, sin relevancia. Porque hay hechos históricamente sin trascendencia, pero que reflejan mucho una psicología. O sea, cómo es internamente un personaje, etc. No, aquí era intrascendente sin nada más. No había nada detrás de muchas intrascendencias. Casi todas, vamos. Casi todas. Sí, aquí ha pasado como con El Señor de los Anillos. Batalla, unos diálogos, batalla, unos diálogos, batalla, unos diálogos. Además, no hay ritmo. Eso también es cierto. Hay películas históricas que tienen ritmo. Por ejemplo, el biopic, la vía autobiográfica de Frida, o la de Picasso, o la de Nixon, tienen ritmo. Aquí no. Aquí no. Pensé que había sido algo más personal mío, y lo comenté, pero veo que no, que le ha pasado un poco a todo el mundo. Una de las cosas que yo le diría a Mr. Queen, que tiene una crítica sensacional, la crítica es buenísima sobre esta película, es que claro, él admira, bueno, admira al personaje, no es que admire sus malos actos, pero el personaje le fascina. Lo ha leído todo sobre el personaje. Conoce su vida a la perfección. Es lógico que cuando tú tienes tanto interés por un personaje, te sientas mal de que se haga una película muy por debajo de una cosa que merecía. Pero claro, yo no admiro a Napoleón para nada, para nada. Para mí es el Hitler, de su época, que por ambición llevó a la muerte a mucha gente. Y entonces, yo no lo siento de un modo visceral, para mí, lo veo de un modo aséptico. Pero tiene razón. Incluso él, que no se dedica a hacer guiones que yo sepa, lo hubiera hecho mucho mejor. Mucha gente hubiera hecho mucho mejor el guión. ¿Por qué se escogió a esa persona? No lo sé. No lo sé. Es un misterio. He mencionado Nixon. Es una película formidable. Si queréis ver una vida en película que profundiza en la psicología, que Nixon. Es de Oliver Stone. Bueno, por supuesto, la gran película de biopics, pero eso es una obra maestra. No se puede pedir que sean así muchas. Es Amadeus. De mí los forman Amadeus. Es de esas cosas que aparecen muy pocas, muy pocas veces. Frida me gustó. Tiene ritmo, colorido, vitalidad. Te apetece seguir viendo la película. Incluso Picasso. Sobrevivir a Picasso es el título de la obra de James Ivory. La primera vez que la vi no me entusiasmó, pero la segunda vez me di cuenta de que la misma obra biográfica de Picasso es ya una obra de arte en sí. Que James Ivory quiso hacer una obra de arte y solamente la segunda vez penetré en muchas de las cosas sutiles que él puso en esa obra. Refleja el personaje. Refleja el personaje. Vemos la película y penetramos el alma del personaje. En este Napoleón siempre se dice, si quieres reflejar en una obra literaria el carácter de un personaje, no seas groseramente manifiesto, tienes que ser sutil, tienes que darlo a entender por los pequeños detalles. No existe eso en la película Napoleón. Eso es verdad. Después, es verdad, la historia de amor entre Napoleón y Josefina no convence. No convence. James Cameron sí que me convenció en el amor de Titanic. Aquí no, aquí no. No sé, todo el rato cuesta meterse realmente en los personajes. Y la última cosa que quiero decir. Sí que me sorprendió mucho cuando vi la película. En un momento dado aparece Tallerán. Y simplemente aparece allí, escuchando unas órdenes y se marcha. La verdad es que los que conocemos la vida de Tallerán es impresionante. Se merece un biopic por sí mismo. Es de esos personajes apasionantes. Y allí simplemente es alguien que está escuchando unas órdenes y ya está. Y se marcha para hacerlas. Yo creo que en la película aparece Fouché en un momento. Los que hemos leído la obra de Stefan Zweig, Fouché, el genio del mar. Lo mismo. Es otro personaje que merece un biopic. Y allí si aparece es, que ahora no estoy seguro, de pasada ni siquiera creo que habla con él. Después escuchando las críticas me confirmé en esa impresión. En esta obra no hay personajes secundarios. Está Josefina y está Napoleón. Y después todo lo demás es mero decorado. No hay personajes secundarios. No. Yo voy a decir, no se indaga en la historia del emperador de Austria o del zar. Podía decidir no hacerlo. Pero por lo menos cuando aparece podrían haber sido personajes menos planos. Son personajes planos. Y cada uno de ellos tenía su historia. Pero es que Fouché o Tallerán no es que tuvieran una historia. Es que el guión ya está hecho. Es fascinante la historia de esos personajes. Pero pasa como con la banda sonora de esta película. Realmente es como si no hubiera banda sonora. Es invisible. No ha gustado a nadie. Bueno, uno de los críticos decía que sí que le había gustado. Frente a todos. Acabo diciendo lo que ya mencioné en el primer vídeo. Una película sobre el poder es fascinante. Es fascinante. El poder hasta ese extremo. Es fascinante. El poder hasta ese nivel. Pocas personas pueden decir he cambiado el curso de la historia. Yo. Un solo yo. Cambia el curso de la historia. Cualquier película que hagas sobre eso. Simplemente contando la realidad. La verdad histórica. Va a resultar interesantísimo. Y mucho más si haces una reflexión. El problema de la obra de Ridley Scott es que no nos cuenta realmente la historia. Va mezclando cosas que no son realidad con episodios intrascendentes. Es cuando hay tanto que contar. Que fue a inspeccionar las defensas que tenían. Me parece que eran Toulon. Todo el metraje que se pierde allí es inútil. Es inútil. Tampoco me gustó la escena de la batalla de Toulon. Cuando tienes tanto dinero. Pues no. Lo ha mostrado muy mal. Muy mal. La escena en que se pone delante de una momia en Egipto. Pega un cañonazo a una pirámide. No entendemos que... Después él ha intentado buscar razones. Cuando le han preguntado por las que hizo eso. Pero no nos convence. Allí alguien le debería de haber dicho a Ridley Ridley. Los hechos bastan. No inventes. No inventes. El personaje ya existió. Refléjalo. Haz un retrato. No te pongas a cambiarle la nariz ni los ojos. Y la reflexión que no existe. No existe realmente. La reflexión profunda. Una mínima reflexión sí. Cualquier reflexión apasiona. En una película de tantos millones. Sí que creo que hay un poquito de reflexión. Y eso nos encanta. Pero muy poca. Muy poca y superficial. ¿Hay que ir a ver esta película? Sí. Indudablemente sí. Es un espectáculo. Es como ver una ópera. Es ver un cuadro inmenso. Después que se han gastado tal fortuna de dinero. Hay que ver. Y no defrauda. No defrauda. No defrauda. En una pantalla grande. Vista en una pantalla de butaca de avión. Esta película es otra cosa. Pero vista en una gran pantalla. Concentrado en ella. Si uno se sumerge como hice yo. Es una gran película. Se lo pasa uno muy bien. Es una película. Yo diría imprescindible. En este año. Pero los defectos son verdaderos. Los defectos al mismo tiempo son verdaderos. Acabo de verdad. Perdonadme que vuelva a incidir. Qué formidable tarea para un director de cine. Reflexionar con la cámara. En la mente de una persona. Que ha tenido el poder absoluto. Y que ha cambiado la vida. De millones y millones de personas en distintos países. Redlea ha desaprovechado esta oportunidad. Era lógico. Porque todas sus últimas películas. Eran bastante malas. Todo hay que decirlo. Pero al menos vemos las escenas. Del poder. Eso sí que lo hemos visto. Los escenarios. ¿Cómo podían ser los personajes? Y acabo diciendo una cosa más. ¿Acabaremos viendo algún Napoleón de nuestra época? Sí. Sí. Seguro. Yo estoy convencido que nuestra época va madurando. Hacia un Putin. En Europa Occidental. No creo que en Estados Unidos. Sí que creo que va a haber una degradación de la democracia. Allí como en tantísimos otros países de democracias consolidadas. Porque los partidos van creando vericuetos. En los que la democracia se puede perder en los intereses propios de la estructura política. De la estructura de los partidos. Pero sí, sí que creo que veremos a un Napoleón. Estoy seguro de que será un Napoleón que no dejará de hablar de la libertad. De que todo lo hace por la libertad. De que todo lo hace por la libertad. Que será totalmente buoco. Totalmente buoco. Será un fascista totalmente antifascista. No va a haber desfiles ni uniformes. Puede ser un fascista en chándal. En chándal. En ropa de deporte. Pero sí, habrá un Napoleón. Creo que las democracias cada vez han logrado desentender a más gente. Que no se siente representada. Y que todo ese descontento será canalizado en alguien autoritario. En varios países. Europa Occidental. No sé si todos, pero muchos. Y a lo mejor hay algún personaje que tenga incluso más trascendencia. Más allá de su propio país. En ese sentido. Contemplar a estos. A estas acumulaciones. De poder. Contemplar es algo provechoso. Para estar atentos. Para decir. La democracia puede funcionar mal. Pero la solución es la democracia. La democracia puede no ser perfecta. Pero las dictaduras. Hace que todo acabe después mucho peor. Aunque en un primer momento. Una mano que organiza. Que organiza las cosas firmemente. Pueda provocar un progreso de la economía. Económico. Pero después. Claro. Manda un solo ego. Pues ese ego puede llevarnos a todos al precipicio. Cuidado con los Napoleones. Yo. Los detesto a todos. Creo que la democracia. Es la conclusión de esa película. Pues nada más. Hasta pronto. A todos. Y.